Para ahorrar espacio, puedes poner armarios para herramientas en el garaje, todo debe estar en su sitio, para ello es necesario instalar muebles la combinación de rojo, blanco, negro en el interior del garaje se ve muy hermosa haz un plan para la disposición del garaje. Cualquier coche requiere cuidados, lo que lleva tiempo, incluso con el mejor de sus trabajos, el propietario mira debajo del capó para comprobar la cantidad de aceite y otras cosas, hacer esto en la calle no es muy cómodo, es mejor llevar a cabo este trabajo en el garaje, aquí se dispone de las herramientas y materiales necesarios, el tiempo que el conductor pasa en el garaje es impresionante, como muestra la práctica, cada día es de dos horas. En el caso de grandes reparaciones del vehículo requerirá un día entero, en este sentido, la disposición del garaje para muchos hombres se convierte en la tarea principal, es importante hacer que la habitación acogedora y confortable, el diseño del garaje es en color blanco con imitación de la carretera en las paredes se pueden colgar cuadros y carteles una excelente opción es un garaje de dos plantas o la presencia de un sótano en ella. Tal habitación es bastante fácil de dividir en zonas que están diseñados para diferentes propósitos, será cómoda y espaciosa, si el garaje es pequeño, entonces no se preocupe. Después de todo, las ideas de diseño para la disposición de los locales mucho, entre ellos sin duda encontrar la opción que será óptima para un caso particular. Se le permitirá calcular de forma inteligente el espacio y asignar espacio para el coche, el almacenamiento de cosas y otras cosas. Antes de empezar a equipar el garaje, lo necesario para preparar un plan de trabajo, implica las siguientes etapas. Elaboración de un dibujo del futuro diseño en formato tridimensional. Elección del tipo de portón. La forma de su apertura puede ser diferente. Planificación del lugar para la ubicación del coche. Es necesario facilitar el acceso sin obstáculos a sus distintas partes y sistemas. La aproximación debe ser lo más libre y cómoda posible. Bastidores, fregadero y otras instalaciones adicionales se encuentran en un lugar libre, como se muestra en la foto. La elección del material para el acabado debe ser resistente al desgaste. Cálculo de costes. Una vez terminados los trabajos preparatorios, puede comprar los materiales y empezar a equipar el garaje. Puede hacerlo tanto de forma autónoma como recurriendo a la ayuda de profesionales. Estos últimos se encargarán de la tarea de forma rápida y eficaz. Diseño de garaje en gris con suelo de mosaico de colores negro y naranja. Diseño de garaje en gris para ahorrar espacio en el garaje. Puede ser equipado con perchas y estantes. Ver también puertas oscuras en el interior. Ventajas y desventajas como organizar el sistema de almacenamiento en el garaje. En el garaje no solo hay un coche, pero una serie de cosas que serán necesarios para su mantenimiento. Es importante organizarlos de modo que no interfieran, y no pongan en peligro la seguridad del vehículo. En este caso, la correcta organización del sistema de almacenamiento será de gran ayuda. Para poner orden en el garaje, necesitarás instalar mobiliario adicional. Por ejemplo, estanterías. Son un excelente ayudante en este proceso. Pueden estar hechos de diferentes materiales, metal, plástico. Se diferencian en su tamaño y otras características de diseño. Esto hace que sea posible recogerlo para cualquier diseño de garaje, grande, pequeño. En el garaje es necesario para mantener limpio y en orden. Las baldosas de mosaico son perfectas para el acabado del garaje. La estantería es una construcción con estantes de diferentes anchuras. En ella se pueden colocar herramientas, accesorios y otros atributos. Es muy conveniente que su altura pueda ajustarse de forma independiente. Esto le permitirá almacenar artículos de diferentes tamaños. Colóquelos en el perímetro. Así, ocuparán un espacio mínimo, y su utilidad será enorme. Para organizar un sistema de este tipo, los siguientes elementos funcionarán bien. Estanterías. Se colocan en la pared, por lo que requieren un espacio mínimo. Cómodos de usar y sencillos en el proceso de fabricación. Primero habrá que nivelar y enlucir las paredes. Coloque los estantes a diferentes alturas. La óptima se considera por encima del nivel de la barbilla, ya que es la más cómoda. Protectores para herramientas. Son cómodos de utilizar, ya que todas las herramientas están a la vista, y no es difícil encontrar la necesaria. Placas perforadas. En ellas se fijan soportes, que se diferencian por su longitud. Son muy adecuadas para colocar accesorios de jardín, escaleras de mano y otras cosas. También en tales placas se pueden fijar ganchos, en los que colgar ropa, cuerdas, mangueras. Diseño de un garaje grande y espacioso. En estilo moderno se pueden comprar armarios para herramientas de garaje para ahorrar espacio. En el garaje en el garaje siempre debe estar en orden, para ello es necesario equiparlo con estantes ver también el estilo francés. En el interior, consejos, fotos como crear un hermoso interior del garaje en el interior. Básicamente, cuando se construye un garaje, se presta especial atención a su apariencia. Por supuesto, esto es importante, pero no debe olvidarse de lo que está dentro de las instalaciones, ya que será sombrío y no presentable. Yeso en las paredes, suelo de cemento, que se muestran en la foto de abajo, es poco probable que ayudara a conseguir un ambiente acogedor. No es cómodo estar en la habitación ni siquiera para el propio propietario. Deprime y estropea el ambiente. Esta variante de disposición es cosa del pasado. Las ideas de diseño moderno permiten conseguir una habitación bonita y confortable, como la de la foto. Se basan en la correcta ejecución de los acabados. Para ello, se utilizan diversos materiales. Si hablamos de las paredes, a continuación, baldosas de cerámica, plástico y paneles de cartón yeso se ven muy bien. Baldosas en el garaje debe ser fuerte y duradero. En el garaje se pueden poner macetas con flores. Estos materiales tienen un alto índice de resistencia al desgaste. No absorben olores y son resistentes a la humedad. También son fuertes, robustos e incombustibles. Es bueno utilizar colores claros para el garaje. Visualmente harán que el espacio parezca más grande. Será necesaria una iluminación brillante y saturada. En un edificio de este tipo será cómodo para un hombre para hacer cualquier negocio, para eliminar la avería del coche. Un amplio garaje se puede organizar como un gimnasio o un lugar para la recreación. Para ahorrar espacio, puedes poner armarios para herramientas en el garaje. Todo debe estar a mano en el momento adecuado. Como ver también, reglas de aplicación del color pistacho en el interior materiales de acabado, como elegir. En el garaje es necesario garantizar la seguridad del coche, las cosas y las personas. En este caso, los materiales de acabado especialmente seleccionados para las paredes serán de gran ayuda. Deben ser resistentes al calor, fáciles de lavar y resistentes a los efectos de factores desfavorables. Estos requisitos los cumplen el yeso, las baldosas cerámicas y los paneles de plástico. Material para el acabado de paredes resistencia al fuego, solidez, durabilidad, larga vida útil. Para realizar el acabado, se necesitan conocimientos y habilidades. Proceso de nivelación que requiere mucha mano de obra. Costes adicionales para el acabado decorativo de la superficie. Instalación sencilla. Bajo peso de las planchas. Baja resistencia al impacto de las planchas. Resistencia a la humedad y al fuego. Fiabilidad y facilidad de mantenimiento. Soporta cargas elevadas. Alto precio del material y del proceso de instalación. En cuanto al suelo, hay que tener en cuenta que el peso del coche es bastante elevado. Por lo tanto, es necesario utilizar solo materiales de alta calidad y fuertes. Además, debe ser resistente a las heladas, fácil de limpiar y soportar daños mecánicos. El diseño del garaje se realiza en colores claros. Para ahorrar espacio en el garaje se pueden colocar armarios especiales excelente. Para la disposición de la planta de hormigón garaje, que se muestra en la foto. Para mejorar su apariencia ayudará a la pintura en cualquier color. Repita será necesario periódicamente. Puede utilizar como un linole o revestimiento de suelo de alta calidad. Esta opción no es muy conveniente, ya que el coste del material es alto. Por lo tanto, rara vez se favorece. Suelos vertidos con epoxi, la solución óptima para el garaje. Su coste es bajo, y la calidad es excelente. Los suelos son resistentes a las heladas, la humedad, las sustancias agresivas, resistentes al desgaste y duraderos. Son capaces de servir durante más de 30 años. El garaje debe ser espacioso y al mismo tiempo funcional. El garaje debe estar equipado con perchas y armarios. Ahorrará mucho espacio. Para crear un ambiente especial, puedes colgar carteles y dibujar una cebra. Ver también color burdeos en el interior. Combinación con otros tonos secretos del registro. El diseño del garaje debe realizarse de acuerdo con ciertas normas. Los neumáticos se fijan a la pared, que está lejos del coche. En cuanto a la distancia, la altura debe ser igual a la fijación del parachoques. De esta manera, habrá la máxima protección para el coche de situaciones imprevistas. Debe dejarse más espacio en el suelo. Los objetos necesarios deben estar en estantes, estanterías, etc. También es importante tener en cuenta la seguridad. En la habitación es obligatorio tener un extintor y un botiquín de primeros auxilios. En el garaje, todo debe estar en su sitio. Para ello es necesario instalar muebles. Los mosaicos son ideales para el acabado del garaje. A la hora de decorar el garaje, puedes utilizar un estilo o varios. Una combinación competente de dos direcciones resaltará la individualidad y el buen gusto del propietario. Lo hará hermoso y único. Es una gran oportunidad para mostrar creatividad y poner en práctica las ideas más interesantes. Disposición del garaje, un proceso interesante y emocionante. Mostrando imaginación y dedicando un poco de tiempo, se puede convertir una habitación aburrida y gris en un lugar luminoso y con estilo. Será adecuado para guardar cosas y el coche, un pasatiempo agradable, se convertirá en un santuario del hombre. Gracias. 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 Gracias.